Darío Noticias Este lunes 30 de septiembre la empresa de consultoría política e investigaciones sociales Borges y Asociados reveló los resultados comparativos de una encuesta nacional de opinión pública efectuada en Nicaragua entre marzo y septiembre de este año. Los nicaragüenses respondieron a la encuesta mediante las siguientes interrogantes. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor o peor que la de hace 12 meses? El 64% de los encuestados dijo que se encuentra peor que hace 12 meses. De igual forma, otra interrogante que señala este estudio revela para usted cuál es el problema más urgente que enfrenta Nicaragua hoy en día. A septiembre de este año el 28.1% dijo que la situación económica y otro 28.2% señaló que el desempleo. De igual forma, la crisis política en un 24,4%. Asimismo, el estudio consulta a usted. ¿La política le interesa mucho, algo, poco o nada? El 45% de los encuestados se dijo que no le interesa nada la política en este país. El mismo estudio consulta también que el pasado 28 de agosto, en la Organización de los Estados Americanos se creó una comisión para buscar una salida a la crisis política que vive Nicaragua. ¿Cree usted que esa comisión ayudará al país a salir de esa crisis política? El 49% de los encuestados dijo que sí. Otro 37% señaló que no. También resalta sobre la perspectiva que describe mejor a cada consultado sobre su actitud acerca de las discusiones políticas. El 20.80% de los encuestados dijo que hablar de la política es algo normal entre amigos. Pero más relevante, el 73,30% dijo que hay que cuidarse de hablar de la política aún entre amigos. Darío Noticias El 20.80% de los encuestados dijo que no.